¡Suscríbete al canal! Y llevarte algunos screeners que te harán pues eso, pegarte algunos sustos que estarás todo el día pues en tensión y esos juegos ya sabéis que a mi me encantan, así que bueno, antes de empezar que mandarle un saludo muy fuerte a Black Arrow, muchísimas gracias por ser miembro del canal, por apoyar este canal económicamente y si quieres pues aquí abajo en la descripción del vídeo está el link de su canal y también deciros que si queréis suscribiros al canal pues os lo agradeceré muchísimo y no olvidéis activar la campanilla para que os avise de mis futuros vídeos y videos. directos que vayáis o que vaya a traer yo más bien al canal y también deciros que le deis un buen like y que miréis todas mis redes sociales también y por último que le deis un buen like para apoyarme moralmente. Y dicho, después de haberos pedido que hagáis de todo por nada, pues ahora vamos sí que sí con el vídeo de hoy. Bueno, este es el menú principal, un menú bastante sencillo y aquí que no lo estáis viendo pone Pacific, ¿vale? Así que ya está, no tiene mucho más misterio este menú, ¿no? Si ves que se me ve oscuro, pido disculpas, voy a poner esto un momento en silencio para que no me esté, pues, molestando en el vídeo. Pues, eh, eso, es decir, si ves que se ve muy oscuro, pido disculpas, pero es que no depende de mí, madre mía la que estoy liando ya aquí, vale, no depende de mí, ¿vale? O sea, estoy ahora mismo al sol, bueno, el sol se ha ido, es de noche, así que bueno, tío, me cago en la puta ya. Vale, ahora sí, si es que si no lo haces así, las cosas no van como van, pero bueno, en el caso, vamos a jugar una sola, vamos a jugar en muñecas, tengo que probar también el otro modo de juego, así que vamos a darle a un solo jugador y vamos a ver que se cuece. Vale, no se quede para entrar en la casa, pues, mira, ya ha entrado, ya está, ya me puedo ir, ¿no? Vale, ya me puedo ir, ¿no? Revisa el lugar, vale. Aquí no hay nada, la puerta, ah, vale, claro, esta puerta sí está abierta, pero la de la puerta principal, cero dos, gilipuertas, no lo está. Vale, pues vamos a ver qué hay por aquí, aquí es para pagar la luz, esto no sé muy bien para qué es. Vale, si doy el pausa me dice los controles, a ver, RT, este para usar las cosas, este para flushing, esto para coger las muñecas, supongo, que es el botón este, el del ratón del medio, el botón del centro del ratón. Vale, no superemos hay un poquito raros, bueno, podríamos ir corriendo. Vale, eso está bien, ¿no? Que si le pulso una vez ya está todo el día corriendo, así que, de momento vamos a ir poquito a poco, porque tampoco hay prisa. A ver, pacífici, pacífici, pacífici. Este juego, por cierto, lo he visto que hay, se puede jugar, bueno, se puede jugar con amigos y es más divertido, pero bueno, como yo no tengo amigos, pues, como no tengo amigos, pues eso es lo que tengo que jugar solo, vale, vamos a ver, estoy todo el día cliqueando aquí a la, al botón, a ver, aquí, vale, esta es la puerta de atrás, vale, hay una muñeca. Me ha parecido ver algo, pero no, vale, voy a ver si por aquí, es que no hay nada, o sea, no hay nada. Y no veo que haya nada en el suelo. Vale, esto ya es el mismo sitio de antes. No sé muy bien. A ver, felpudo, hay algún felpudo. No hay ningún felpudo, ni nada. ¿Por qué suena? La puerta. Eh, la puerta, ¿por qué suena ahí algo raro? Bueno, es igual. Voy a seguir mirando un poquito por aquí, a ver si hay algo. A ver... Eh, a ver, ¿qué hay por aquí? O sea... Pues tiene lado izquierdo y... Vale. Solo tenía que mirar un poquito, hijo. Vale, entramos aquí. Vale. Es un poco... ¿Qué es esto? 15 de noviembre de 1989. Intenta salvarla. Pero fracasé. Pero estoy dando por vencido. Primero de la vuelta. Braille. Me importa un culo. ¿Esto qué es? Eh, leña. Vale. No sé por qué he cogido leña, la verdad. Pero como es la primera vez que juego, no sé si se puede hacer misiones... No sé si se puede hacer misiones secundarias. Vale, esto se puede coger. Perfecto. Se puede coger la muñequita. A ver, ¿qué pasa aquí? Salón de funerario. Ah, esto es como una funeraria. Interesante. Interesante. Tengo una muñeca que no sé muy bien para qué sirve. Supongo yo que será, pues... Necesito encontrar todas. Y ya está. ¿No? Es lo que creo. A ver, por aquí no hay nada. No hay nada... Vale, por aquí se escucha... Lo que es... La calle. Por ahí se escucha el reloj. Una espada. Que no se puede coger. Vale. Vale. Vale, por aquí es la puerta. Requiere la llave del sótano. Vale. No sé muy bien por qué ha sonado una puerta. Si se supone que están cerradas. No entiendo muy bien esto, pero bueno. A ver. Perdonadme si veis que se mueve mucho la cama. Rápido, disculpas. Pero es que tiene la sensibilidad un poco... La sensibilidad un poco extraña. ¿Por qué? Creo que es en la madera. Pero no... ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? Dios mío, me he asustado con esto. Con esta mierda. Con esta mierda me he asustado. Claro, me he acercado tanto... Que fíjate, ha habido un error de textura... Y me ha acojonado. Vale, ya está. Chaval. Qué puto susto. Vale, vale, vale. A ver. No hay nada por aquí. Nada por aquí. Esto no... Vale. A ver. ¿Qué os ha servido? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? He visto aquí antes a un muñeco. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué coño se está riendo? No entiendo. Necesito una llave. Es esta niña. No entiendo ni papá. No entiendo una mierda. Necesito encontrar una llave. Pero no sé dónde está. No entiendo ni... No entiendo un cojón, tío. No entiendo un cojón. Estoy escuchando ruidos. Vale. He dado mil vueltas. Otra vez ese sonido, tío. Vale. Por aquí... Creo que había... Unas escaleras. Unas escaleras. A ver. A ver. Vale. Aquí es... La subida. Pero no sé si quiero subir. Esto para mí. No puedo escapar. No puedo empezar a explicar fácilmente lo que está sucediendo. Llave del salón. Vale. Esta es la llave del salón. Se han cerrado en diferentes partes de la casa. ¿Qué pasa, tío? Dios mío. Dios mío. Dios mío. Esto... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué mierda es eso? Me voy. Me voy echando hostias de aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? No. No. No, 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 no. ¿Qué era eso? 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 La llave del ático La llave del cuarto ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No entiendo nada ¿Y el salón? No Por favor, Dios mío Vale, este es el dormitorio No puedo agarrarlo porque ya tengo uno en la mano No sé muy bien para qué sirve la muñeca, ¿eh? La llave del dormitorio Vale, la llave del ático Tengo la llave del ático, pero... Llave del dormitorio Esta es como malígena, ¿no? No quiero hablar, tío O sea, no puedo hablar O sea, lo siento mucho por no hablar Por no decir... ¡Qué mierda! ¿Qué mierda era eso? ¿Qué mierda era eso? ¿Qué mierda era eso? No, 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 no No, 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 no ¿Qué mierda es este juego? ¿Qué mierda es esto, tío? ¿Qué puta mierda de juegos? La llave del sótano La llave del sótano Llave del sótano Vale, me voy echando hostias de aquí Que te follen No es por aquí ¿Cómo se va el sótano? Quiero irme de aquí Vale, por aquí es Es por aquí Vale, vale, vale ¡Está aquí! Cerillas ¡Qué mierda! ¿Qué pasa? ¿Puede volverse en contra al instante? Vale, todo esto ya lo tengo Vete, 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 vete Más cerillas Un lápiz Llave principal Trece minutos Y parece que llevo aquí media hora, tío De verdad De verdad, por Dios No No te harás escultura ¿Qué? ¿Qué dice? Llave del dormitorio Vale Vale, está ahí Está ahí Está buscando Vete, vete Fuera ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¡No! 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. En mi vida he pasado tanto miedo, os lo juro. Os lo juro. En mi vida he pasado tanto miedo. Pero qué coño es este juego. Estoy flipando. Estoy flipando, chaval. Este juego es increíble. O sea, os lo juro. No he pasado tanto miedo en mi vida. En mi vida. Ya sea en videojuegos o en la vida. O sea, en mi vida he pasado tanto miedo. Pues esto ha sido todo, chavales. O sea, no he conseguido superar la misión. O sea, he ido por donde he podido. Me ha encerrado. Y me ha pillado y... O sea... Y ya está. Así que nada, chavales. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado este vídeo. Si ha sido así, si le dais un like o lo compartís, suele decir un montón. Ya sabéis que si le dais un like o lo compartís, suele decir un montón. Ya sabéis que si le dais un like, pues me ayudáis moralmente. Este vídeo posiblemente lo suba el lunes. O sea, este vídeo lo iba... Tenía pensado subirlo el viernes. Pero voy a subirlo el lunes porque me ha parecido espectacular. O sea, este juego lo voy a volver a jugar. Y lo voy a hacer en directo, chavales. El fin de semana que viene. Vale, como va a ver el tema de Halloween y tal. Posiblemente haga un directo el sábado. Si estoy en el directo de Mundo León, será después de haber hecho el directo de Mundo León, haré el directo de Pacifi. Porque... espectacular. Espectacular. Así que nada, chavales. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado este vídeo. Recordad que si ha sido así, si te suscribes, pues te lo haces muchísimo. Espero que te suscribas, que actives la campanilla para que te avise de mis futuros vídeos. Y directos. Y también quería pedirte que compartieras mi canal para seguir ayudándome a crecer. De verdad que muchísimas gracias por todo vuestro apoyo. Espero que estéis por aquí por mucho tiempo. Y antes de terminar, que me han dado un saludo muy fuerte a Black Arrow. Muchísimas gracias por ser miembros del canal. Por apoyar este canal económicamente. Y si alguien de vosotros queréis ser saludados, pues lo único que tenéis que hacer es ser miembros del canal. Y listo. Te saludaré al principio y al final de todos mis vídeos y directos. Y sin nada más que decir, un saludo, un abrazo y hasta la próxima, chavales. ¡Suscríbete al canal!